Seguimos derecho y nos vamos para Esteban Echeverría. Esteban Echeverría, que la semana pasada, bueno, en estos días hablamos con el intendente Fernando Gray, quien daba cuenta que Esteban Echeverría no se había inundado, ¿sí? Pero esto fue la tormenta de la semana pasada. Ahora en esta tormenta, sí, se llenó de agua varias localidades, no solamente de Jaüel, parte de Montegrande, 9 de abril también tuvo lo suyo. Y en el medio, y en el medio también quienes están luchando contra, más allá de las inclemencias del tiempo, la cuestión que tiene que ver con la obra pública, sino también con lo económico, ¿no? Que estamos hablando del sector de los comerciantes. Y en este sentido estamos en comunicación telefónica con Ezequiel Barquín. Él es el referente de Comerciantes Unidos de Esteban Echeverría. ¿Qué tal, Ezequiel? Buen día. Sebastián Farías te saluda a este lado. ¿Cómo estás? Buenos días, Sebastián. Buenos días a toda la audiencia y a todos ahí en el estudio. Buen día. Muy bien. Primero me gustaría preguntarte, como comerciante, pero más que nada como vecino, ¿cómo vivieron el temporal? ¿Cómo lo atravesaron? Y ayer la verdad que con un miedo terrible por todo lo que estaba pasando, lo que se veía en los noticieros, en las radios, bueno, y en los portales, era que se venía el fin del mundo prácticamente, sí, con mucho miedo. En el día de ayer, un gran porcentaje de comercios cerraron a las 6 de la tarde, se fueron todos, más de la mitad de los comercios. Cerramos por miedo, por no saber si íbamos a poder volver a casa, tranquilos. Así que tuvimos que tomar esa medida. Que nada, es más en esta situación, a uno le cuesta mucho cerrar la puerta de un negocio, porque sabemos que cada venta vale oro, y la cuidamos hasta el máximo, hasta lo último. Pero bueno, nada, esto era emergencia, ¿no? Escuchar que digan alerta roja es como... es un montón. Claro, claro. Entonces, bueno, tomamos muchas esas medidas. Claro, miedo de no saber si vas a poder salir del negocio. Ahora, ¿por qué? ¿Por la inclemencia del tiempo? ¿O porque se inunda? ¿Porque hay zonas anegadas? ¿Porque puede haber postes caídos? Un poco por todo. Bueno, ayer se vio en diferentes redes sociales que Montegrande, el centro, era terrible, el agua que había, ¿no? Sabemos que cayó muchísima agua, pero nada, la gente no puede transitar, no puede bajarse a comprar en los comercios porque está todo inundado. El centro de Jaüel, ahí en Evita, sabemos que esa primer cuadra se vuelve... Hay que andar en bote, literalmente. Los locales le entra el agua hasta el fondo. Te iba a preguntar eso, si vos tuviste... Todos los locales ahí tienen que... perdón que te interrumpa, Seba. Una cosita que no quiero olvidarme, es que los comercios de la primer cuadra de Evita, que sería Evita al 300, pegadito a la estación, pegadito a la ruta 205, todos tienen que tener compuerta. Claro, claro. Con puertas de seguridad para que no entre el agua. ¿Sí? Claro, te iba... Sobre esto te iba a preguntar si vos tuviste contacto con algún comerciante, ya que sos referente, ¿no? De Comerciantes Unidos, Esteban Enchevarría, de que la lluvia lo haya afectado, pero en el sentido de que el agua te echa a perder la mercadería, porque una cosa es vender indumentaria, otra cosa es vender alimentos. Bueno, al fin y al cabo, el agua y la mercadería para comercializar, bueno, no se llevan bien, ¿no? No, 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 son enemigos del agua, de la ropa, de la indumentaria, de todo lo que tenemos que vender en los comercios, y sí, es el enemigo. Yo creo que no debe haber prácticamente un local al que no le haya entrado agua, le entró agua a todo el mundo. La verdad que un poco con humor ya hasta ahora, porque, nada, otra historia más, otra anécdota más, a tantas trabas, a tantas adversidades que íbamos pasando los comerciantes día a día. Sí, entró agua a todo el mundo, y bueno, por suerte no hubo muchas pérdidas, así que, nada, sé que en otras localidades la han pasado muy mal, como, no sé, en Cañuelas, para el lado de Seiza y todo eso, bravo, estuvo bravo. Pero bueno, hablando de Esteban Echeverría, dentro de todo, no fue tan, tan malo, el problema que hay, nada más, la de que se inunda, y los locales que le entra agua, no corre bien el agua. Ezequiel, buen día, Rubén te saluda, ¿cómo andás? Hola, Rubén, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuánto tarda en bajar después el agua? Porque ese es otro tema, ¿no? Y sí, yo creo que ahí lo más complicado es el Jabuel. Y sí, perdés todo el día. O sea, ¿tarda todo un día en bajar el agua después? Sí, 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 no se va el agua. Claro, claro. Tarda porque se rebalsa el arroyo Ortega y todo eso, bueno, nada, después el agua no corre. Entonces se estanca ahí y, bueno, no hay forma de que se vaya, hasta que no baje el arroyo no puede correr el agua. Se llena el arroyo porque no da desagote. Claro, claro, claro. Para que pueda correr, hay tanta agua, cayó tanta agua que es imposible. Y pasa un colectivo o una camioneta y te hace esa ola. Hacen una ola, claro. Lo vieron en ese portal que la camioneta B6 casi pisa al hombre porque el vecino quería parar la calle. Exacto, sí, una vellaneda. Los comerciantes hacen lo mismo, hacemos lo mismo, hay que poner un cartel, una soga, algo para que no pase porque si no te arruina toda la mercadería. Los muebles, todo se pasa por agua. Tenés que andar levantando todo para que no te arruine toda la mercadería, pero los muebles y todo eso, todo eso pasó por agua. Ezequiel, o sea que hay que agregar un nuevo ítem de peligrosidad o de problema para los comerciantes que es la cuestión climatológica. A todo esto, el contexto económico, ¿cómo viene con ustedes? Entiendo que tampoco ayuda, ¿no? Muy complejo. ¿Cómo viene de ventas? Muy complejo, muy complejo, la verdad que... Un día como el de ayer es de pérdida total, imagino, ¿no? Ayer sí, terrible. Ayer sí, pues se perdió un montón porque mucha gente compra después de la salida del colegio de los chicos y nada, ya había todo un clima de miedo que todo el mundo se fue a la casa. Y bueno, no quiero dejar de decir que nada, el problema del agua en este año de Echeverría no es de hoy. Todo esto que sucede, como ya te dije ahí en Echavuel, y que Montegrande también se vuelve bastante intransitable por un largo rato, no es de hoy, esto está hace rato. Y bueno, nada, las autoridades también están hace rato, son las mismas. Y bueno, estas cosas que siguen pasando. Claro, claro. Desorden en el tránsito, entre otras cosas. Por eso también mucho molesta a la hora de venir a comprar al centro comercial de Montegrande. Es un caos. Todo el mundo estaciona en cualquier lado y nadie pone orden, ¿no? Y eso no lo tenemos que hacer nosotros, lo tienen que hacer las autoridades locales. Eso, la verdad que, entre otros temas, ¿no? Eso yendo a lo local. Pero bueno, la economía encima no ayuda para nada. La gente no alcanza la plata. O sea, a nosotros tampoco nos alcanza la plata. O sea, hay que aumentar los sueldos, hay que pagar todo mucho más caro, y las ventas siguen cayendo. ¿En cuánto bajaron? No sé si manejás algún tipo de estadística. En el caso de ustedes... En indumentaria se sabe que bajó el 30%. Ajá. Con respecto al mismo periodo del año anterior. Claro, claro. O sea, vendimos 30% menos. Sabiendo que tenemos una inflación increíble. Claro, la gente ajusta y empieza por la pilcha, entre otras cosas, ¿no? La ropa es lo primero que baja. Claro. Lo primero que la gente deja de consumir es ropa. Y si hasta los alimentos bajaron, no va a bajar la indumentaria. Ya lo sabemos. Los que nos dedicamos a la indumentaria y el calzado, sabemos que sí, que esto es inevitable. Cada vez que hay crisis somos los primeros en sufrirla, en sentirla rápido. Pero bueno, nada, el bolsillo de la gente yo creo que no va para más. La verdad que está muy complicado. Afip no deja de embargar. Arba te embarga. No dan tregua. La verdad que parece que somos enemigos, ¿no? Básicamente, porque no... ¿Cómo salimos de esto sin generar puestos de trabajo, sin generar trabajo? Claro, claro. La única forma de sacar a la Argentina adelante es con trabajo. Y generar un clima para que pueda haber trabajo. Claro. Y liberándole... Sí, discúlpame, Ezequiel. Ahora vamos a hablar a nivel general. Pero para cerrar sobre la particularidad, ¿no? Del rubro de indumentaria. Yo me imagino también de que hay periodos durante el año en el que quien se dedica a este rubro en particular, bueno, apuesta fuerte. Yo me imagino fin de año, los cambios de temporada, y uno de los momentos cruciales podría ser este, ¿no? Es decir, venimos del momento, del comienzo de clases y cambio de temporada además, ¿no? Es decir, este es uno de los momentos donde se apuesta fuerte. Y, sí, en nuestro rubro sí, porque, bueno, es por colección, por lo general. Claro. Y, sinceramente, hay muchos comercios que, bueno, que están viendo si van a seguir o no van a seguir. Otros que ya cerraron. A esto se le suma otro problema más. La renovación del alquiler o alquilar un nuevo local. Ah. Con las condiciones que te dice la inmobiliaria, ¿no? Porque ni siquiera son claras para todo el mundo. Porque ahora si el NU se cayó y no rige lo viejo. Y es todo un problema para estar ahí lidiando con los propietarios, ¿no? Es todo un tema. ¿Muchos comercios cerraron en Montegrande? Están cerrando comercios, sí. Sí, 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 están cerrando. Algunos cerraron después de las fiestas y otros fueron cerrando ahora en enero, febrero y marzo. Siguen cerrando locales. Ajá, claro. Siguen cerrando. Es que la realidad es que se vuelve imposible. Vos pensás que un sueldo de un empleo de comercio está cerca de los 580 mil pesos, más otro tanto grande de carga social. Claro, claro. Tenés que tener dos empleados. Estamos hablando de 1.200.000 pesos. Solamente el empleado se va a venir. Sin hablar del 931. No, te iba a preguntar si... ¿Cuánto tiene que venir un local? Claro, sí. Sí, 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 sí. Además, un localcito, un local común, hoy sale 600.000 pesos el alquiler. Hoy. Para entrar a alquilar un local, tenemos que poner, estamos hablando de 3 millones de pesos mismos que hay que poner en la inmobiliaria para alquilar un local de 600.000 pesos. Sí, sí, sí. Y estás hablando... Más la de armarlo, más la mercadería. Y ojalá que vendas. En esta situación. Ay, Dios. Ezequiel, bueno, no te queremos bajonear con esta nota. Pero yo te termino de bajonear. ¿Te llegó la boleta de luz? No. La nueva todavía no. Dios. Porque el otro día lo entrevistamos al intendente Fernando Gray y estaba, bueno, salió por todos lados, ¿no? Con el tema de la boleta que le llegó al municipio. Lo que le debe llegar a los comerciantes también. No, no, la verdad es una locura lo que le vino a la Municipalidad de Luz, ¿no? Es una cosa de loco. Yo no sé qué haría en el lugar de él, pero sí estaría nervioso. Porque la verdad que es un fangote increíble de plata. Claro, claro. Es increíble. ¿Cómo puede ser? ¿No? Y bueno, así todo liberado pasan estas cosas. El Estado me parece que debería interceder y no dejar todo así como está. Que cada uno haga lo que quiera. Porque, bueno, los que se perjudican son los que estamos abajo, ¿no? Los que estamos abajo de todo. Esos son los que terminamos sufriendo y pasándola mal. Porque un comerciante no es mucho más que el empleado. Es alguien que se la jugó, los ahorritos que tenía un día y dijo, bueno, quiero emprender. Y los que tienen el negocio tienen la suerte de tenerlo. Y nos sentimos bendecidos y agradecemos a los clientes, a los vecinos, todos que nos acompañan y nos apoyan todo el año. Y nada, los empleados son parte de la familia. Por eso tratamos siempre de no tener que despedir a nadie y aguantar hasta lo máximo que podamos. Para que la gente pueda seguir teniendo trabajo. Pero con esta situación que hoy nos toca vivir está realmente muy difícil. Muy difícil. Porque no se vende. Está claro, Ezequiel, de que el Estado debería ocuparse más o debería colaborar, como fue en otro momento también, ¿no? Cuidar un poco más e incentivar también a quienes invierten, a quienes se la juegan, a quienes ponen su capital para llevar adelante un negocio. Ahora te digo, desde Comerciantes Unidos, Esteban Echeverría, ¿se puede hacer algo? Digo, me imagino que la primera ventanilla del Estado es la Intendencia. ¿Se puede hacer algo como para motivar que desde la Intendencia se motorice alguna ayuda, aflojen un poco con el tema, con la cuestión de impuestos o algo parecido? Yo creo que sí, 100%. O sea, la ayuda primera tiene que venir del que tenés al lado, ¿no? Por más mínima que sea. No tenés ayuda de nadie. ¿Cómo salís si estás en el fondo? ¿Alguien, una soguita, un hilo, algo para agarrarte y para empezar a tratar de salir del fondo del mar? Yo creo y estoy completamente seguro de que algo pueden hacer. Yo creo que si no... ¿Para qué están ahí? ¿Para no ayudar a los que los votamos? A los vecinos, a los que emprendemos en el distrito. Ellos tienen que estar ahí para ayudarnos a que tengamos una vida cada día un poquito mejor, ¿no? Porque para eso los votamos. Y yo creo que llegan a ese lugar y después se olvidan, hacen sus negociados, que todos lo sabemos. Y de la gente no se sabe más nada. Pareciera como que... Nada, pareciera, no. No quiero emitir más opinión de eso porque la verdad que pienso que son de lo peor. Ezequiel, la última. ¿Y el tema de seguridad, cómo andamos? Porque me acuerdo de la última vez que estaba picante ahí Echeverría, Montegrande. Y sí, la verdad que cada vez está más peligroso. La gente le tenemos que advertir, que tengan cuidado cuando andan caminando en la calle con el celular. Porque, bueno, se está viendo ahora esto increíble de que hay arrebatos. Es algo que nunca vimos acá y Montegrande, Esteban Echeverría, siempre fuimos un pueblo. Y el abandono que estamos teniendo por parte de las autoridades es increíble, insólito. La verdad que el desamor al distrito, nunca pensé de ver algo así en nuestro distrito. Que la verdad que yo lo amo con todo mi corazón. Yo nací acá y emprendo acá y vivo de mi trabajo de acá en Esteban Echeverría. Y ver que otros distritos que alguna vez fueron el fondo de Esteban Echeverría, como es Ezeiza, que la gente y los vecinos vivan como viven, que viven muchísimo mejor que nosotros, tienen mejor calidad de vida. La seguridad en Ezeiza es impresionante. Ezequiel, ¿cuál es la diferencia de Echeverría y Ezeiza entonces? El intendente. El intendente presente, el intendente que camina y recorre los barrios todos los días. Digo, Ezeiza es una audiencia. Yo tengo también un emprendimiento en Ezeiza, le pedís una audiencia al intendente y el intendente te contestan ahí enseguida y cuándo tenés audiencia. Acá le pedís audiencia al intendente. Comerciantes Unidos le pide audiencia al intendente desde la pandemia hasta acá, le vivimos pidiendo, presentamos escrito en mesa de entrada. y nunca, nunca, nunca nos recibió. Bueno, nosotros Noblesa obligan tres años a una entrevista, que fue el otro día, ¿no? Sí, son unos privilegiados. Privilegio de Castro. En vivo, en vivo. Y habló un buen rato, casi 20 minutos. Pero, yo tenía ganas de hablar. Wow, qué bien, la verdad que bien. La próxima te avisamos y te sumamos acá a la mesa. A ver, así le escuchamos la voz, así le conocemos la voz. Sí, pero tenés un rato de tres años. Claro, pero también en ciclos anteriores, Rubén, ya hace un par de años, cuando empezamos con Sin Retorno en Data Conurbano, le pegamos un tubazo a Dulce Granados, y al otro día tenemos la nota. Salió, salió, salió. Sí, muy rápido. Y ahí estamos gestionando con... Pero es lo lógico de que un intendente esté a disposición de la sociedad. ¿Dónde se vio que el intendente, que es un rockstar ahora, que nadie le puede hablar, nadie se le puede acercar, que no lo podés cruzar, que baja corriendo de su camioneta... Y hay algo de eso, de Isaurral, de esta parte, hay algo de eso, me parece, acá en la región. Acá, en Esteban Echeverría, es el intendente de 2007, y acá nunca, nunca, nunca lo vi caminando, nunca lo vi. Yo vivo acá. Ah, pero lo reeligen. Nunca lo crucé en un supermercado, nunca lo crucé... ¿Cuántas reelecciones tienes? Tomando un café. Y cuatro, no, tres. Y sí, tres, y ahora la cuarta. Claro, cuatro ya. No sé, hace como 20 años ya que está. Bueno. Vos pillás la última, ya se le cortó. Sí, ahora ya no puede, eh. Bueno, Ezequiel, listo, para finalizar, el final te lo dejo a vos, ¿no? Que le dirías al resto de los comerciantes también, pero no solamente a Esteban Echeverría, ¿no? O la ciudad de Montegrande. Porque de lo que estamos hablando es de una realidad que afecta prácticamente a toda la región. Más allá de la cuestión de inseguridad, de la tormenta, de los mandatarios que se ven o no se ven en la zona. ¿Qué le dirías a los comerciantes, vos como dirigente? Yo le diría a los comerciantes que no bajen los brazos, que sigan metiéndole para adelante. La Argentina se sale adelante con el trabajo, con la pasión de cada uno de nosotros. No importa quién esté al mando en la nación, en la provincia, en el municipio. Háganlo por amor a su trabajo, por amor a su familia, por sus sueños. Sigan adelante y no bajen los brazos porque la familia y el amor de esos seres queridos lo valen, se lo merecen. Y nada, les mando un fuerte abrazo a todos. Che, me emocionaste. Un abrazo grande, bien, bien, bien. Me estoy abrazando con Rubén. No, tomatela. Es ese que el abrazo... Che, pará, el local, ¿dónde está? Porque está muy bueno. Sí, mandato, mandato en documentaria, lo recomendamos. A ver, pasa el chivo ya que estamos. Pincha de onda, buena onda. Bueno, gracias. Estamos en Montegrande, en las Heras 331, a metros de sur. Pueden seguirnos en Instagram, somos mandato ARG. Y en Facebook somos mandato. Ahí van a poder ver reels de nosotros mostrando ropa, el quien habla, también haciendo alguna payasada, bailando, qué sé yo. No, pero informando. Hay que buscarle la vuelta. Acá hay una gente que dice, parece un pastor, me emocionó. Ojo, eh, fijate que ahí tenés... Ahí hay un lindo... Tenés una nueva venta. Fijate, si no va lo de cosa o lo de negocio. Y además, el negocio, el nombre, mandato, no tiene nada que ver, ¿no? Con el mandato de Grey que se le corta ahora. No, no, no. Es otra cosa. Ezequiel, abrazo, abrate. Cuidate. Abrazo enorme, Ezequiel. Hasta luego. Abrazo, gracias por llamar, Checho. No, por favor. Saludos a todos. Bueno, Ezequiel Barquín, buena pilcha tiene, eh. Abrazame. Yo fui... No, a vos ni loco, ni loco. No, linda pilcha, sí, la verdad. Saque la mano de ahí, buena.